¿Qué tal, amigas y amigos? Desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, tengo la oportunidad de recibir a Francisco Javier Castañeda Mendoza. Quizás no lo conozcan, quizás no hayan escuchado su nombre, pero seguramente algunos de ustedes habrán visto su obra. ¿Y a qué me refiero? Bueno, los grandes personajes tienen algún sastre, algún bordador, algún diseñador que les viste. Y también en nuestro país tenemos la oportunidad de que las reinas tengan alguien que se encargue de darles un atuendo maravilloso. Él es orgullosamente de Jalisco y su obra la pueden ver porque la lleva puesta, no en una alfombra roja, sino en un santuario, la Virgen de San Juan de los Lagos, entre otras. Gracias. Pero le doy la bienvenida y también a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Bienvenido a México. Muchas gracias, padre. La primera pregunta, ¿cuándo comenzaste tú este trabajo de bordador? Pues cuando tenía como unos 15, 16 años o algo así. ¿De dónde surge la abuela que borda, un amigo, una amiga? No, yo tenía una imagen de la Virgen de Zapopan y empecé a hacerle los vestidos a mi imagen. O sea, con el gusto de tener tu imagen vestidita, no con una forma común y corriente, sino que me imagino que te fuiste esforzando cada vez en algo distinto. Bueno, sí. Bueno, en un principio los vestidos eran de materiales muy económicos y poco a poco fue teniendo de diferentes calidades. ¿Estudiaste tú para esto? Sí, con unas monjas, con las Madres Domínicas del Templo de Jesús María. Ahora, por ejemplo, has venido a esta parroquia porque aquí tenemos a la Virgen de la Consolación que, de acuerdo a las crónicas del siglo XVII, resucitó a una niña que murió ahogada. Y de esto hay muchos testimonios escritos y precisamente esta imagen que pertenecía a una familia de ricos hacendados fue donada a esta parroquia y desde entonces se encuentra aquí. Y tenía un vestido que, podemos decir, parecería del siglo XVIII por la hechura, por los materiales que tenía incluso la parte de terciopelo, hilos de metal. Y, en este caso, cuando se hizo este vestido, fíjense, se hizo, yo creo que simplemente pensando cómo era la imagen, sin tener problemas, tomar en cuenta problemas como esto. La imagen es de una talla y no se le mueven los brazos, porque qué fácil es vestir a una muñeca a un niño de Dios cuando se le mueven los brazos o bien cuando tiene un espacio para que entre la manga. O sea, aquí una manga no entraba y, por lo tanto, o la cortaban o le daban la vuelta y el vestido no estaba hecho, como se merecen las grandes personalidades, a la medida. Y lo primero que ha hecho nuestro invitado es llegar, quitar la ropa con mucho cuidado y después hacer, yo diría, no conozco el lenguaje particular, una plantilla, una medida. ¿Cómo se hacen estas medidas para un vestido? Es un patrón, sí, tomando en cuenta las medidas y las características de la Virgen para que ya una vez que esté vestida se vea, no quede la tela fruncida o arrugada. ¿Podrías mostrarnos más o menos el material con el que lo haces? Esto es una hoja bon, papel bon y sobre este se va trabajando, pues. A ver, vamos a mostrar un poquito. Aquí, evidentemente, esto nos muestra la parte donde está la manga problemática, ¿no? Sí, este sería la mano, el brazo izquierdo de la Virgen, el resaque es más grande para que pueda quedar el niño. Ahora, normalmente las imágenes no llevan solamente un vestido de fuera, sino llevan también un faldón interno, un fondo, una blusa. ¿Qué es lo que normalmente llevan las imágenes que has vestido? Bueno, generalmente es la ropa interior, un vestido interior, un fondo, la faldilla para que le ayude a armar la túnica externa y el manto. Es decir, la túnica interna sería como esta ropa que usaban mis hermanas en los años 60, las llamadas crinolinas o esas piezas que incluso como con alambre y madera se utilizaban en un tiempo para que tuvieran un vestido ampón, ¿no? Exacto. Ahora, de las imágenes distinguidas, todas yo creo que son distinguidas y no te hubieran invitado a vestirlas, ¿cuáles son las que has vestido en nuestro país? Bueno, he hecho vestidos para Nuestra Señora de Zapopan, dos vestidos para la Virgen de San Juan, para la preladita de Zacatecas, la Virgen del Sagrario de Tamazula. Nuestra Señora de la Natividad de Atengo, la Virgen del Pueblito. Ahora, la Virgen del Pueblito de Querétaro. En este caso, yo creo que hay dos peticiones, es decir, creo que quien te pide que vistas a la imagen, te dicen, me gustaría que fuera en blanco y azul, porque es la Inmaculada, o quisiera una capa roja. Pero yo me imagino que también, la más importante, dice, yo inspiro a esta persona para que haga tal o cual cosa, porque finalmente tú no vas a vestir al sacristán o al párroco o al obispo que te pide la vestimenta, sino a Nuestra Señora. ¿Recibes alguna inspiración en particular? Bueno, algunas personas sí manifiestan que quieren algún color en particular como gusto personal, o como dice usted, por el hecho de la advocación de la imagen. ¿Y en otras ocasiones te llega una inspiración? ¿O de dónde sacas la idea de los bordados, por ejemplo? Bueno, es que, por ejemplo, me dicen, quiero tal tipo de flores o tal alegoría, y bueno, en base a eso se hace ya el diseño. Entonces, de acuerdo a una alegoría que podía ser libre. Por ejemplo, no se me ocurre, se me ocurre esto, por ejemplo, alguien que dijera, la Virgen nos ayudó ante el COVID y quiero que tenga puros bordaditos de COVID. Sería algo sumamente extravagante, pero hay gente que puede pedir este tipo de cosas, ¿no? No, no les da ideas. Porque creo que para Nuestra Señora de Juquila se inspiraron, quienes lo vistieron, no sé quién haya sido, hicieron como mazorcas, porque tiene mucho que ver con el maíz. Pero eso es en la corona, creo. ¿Ah, en la corona? En la corona es donde tiene las mazorcas. ¿Cuál es el que, aunque cada artista considera cada obra única, cuál es el vestido que tú consideras que ha sido como tu obra, con la que te sientes muy orgulloso, y que incluso quisieras que no le cambiaran ese vestido? Bueno, pues hay varios. Hice uno para los 99 años de la coronación de la Virgen de Zapopan, en sedas matizadas con oro. A mí me gustó mucho, creo que es de los que más me ha gustado, el de los 500 años de la Virgen de los Remedios, también es otro vestido que me ha gustado mucho. Ahora, para hacer la plantilla, llegaste recientemente y en menos de 30 minutos, muy diestro, con las medidas, con tijeras, con papel, empiezas a hacer esto. Esto es el principio. Mañana ya está el vestido, fíjense que no. De hecho, para que pudiera venir a esta ciudad, tuvimos que hacer una cita con bastante tiempo, porque los trabajos que él hace no son al aventón. Para vestir al niño Dios, ustedes pueden ir aquí a la calle de Talabarteros, en la Ciudad de México, y encuentran ya talla 1, talla 2, talla 3, talla 4, modelo, etcétera. Y como las imágenes de los niños generalmente llevan una misma medida, no hay tanto problema, pero en este caso son medidas especiales, imágenes especiales y bordados hechos a mano. Habrá una parte seguramente de la estructura a máquina, porque también un buen sastre, un buen bordador, un buen diseñador, tiene que saber trabajar el instrumento mecánico. Pero todo lo demás tiene que ver especialmente con dos sentidos que tenemos. La vista, muy buena vista, porque la gente que no tenga buena vista, ya me imagino, el punto de cruz le quedó como punto de tache. Y el otro sentido es el tacto, el tacto de ir sintiendo cómo entra la aguja, cómo sale en el lugar adecuado, cómo va llevando la forma correcta. Y por supuesto, también para no pincharse constantemente los dedos, que me imagino que te habrás pinchado muchas veces los dedos, ¿no? Sí, pero no al bordar, sino al armar ya el vestido, porque para bordar es distinto, pero sí, alguna vez. ¿Qué tipo de hilo utilizas para el bordado? Bueno, para el bordado externo, el canutillo de oro, pero ese se va sujetando con hilo normal, con hilo de algodón. Canutillo de oro, bueno. Usted, señora, quizás sabe lo que es un canutillo, quizás sabe lo que es la chaquira y lo que son las lentejas. No, las lentejas, no, las lentejuelas. ¿Qué es el canutillo de oro? ¿Cómo se obtiene? El canutillo de oro es como si fuera un resorte del grueso de un cabello, y son hilos como de unos 80 centímetros, 70 centímetros de largo, y se va cortando al tamaño que se va necesitando. Fíjese, mucha imaginación, primero por esto, porque aquí no hay, pero el tamaño de un cabello es lo que se va a ir utilizando. Bueno, para que el cabello se vaya viendo ya en la tela, tendrá que irse engrosando, dando vueltas, o cómo se va haciendo. Ya lo venden así enrollado. Ah, ya lo venden enrollado. Sí, es como si fuera un resorte, nada más muy, muy delgadito. Es esto. Ah, es este. Bueno, aquí vamos a pedirle a Víctor que después nos vaya tomando unas imágenes. Este es canutillo de oro. Este es el canutillo de oro y esto es hilo de oro, está combinado. ¿Se consigue en México o se trae del extranjero? Lo traen de Francia, pero lo venden aquí en México. ¿Cuánto tiempo te tardas en bordar al día? Al día como 14, 16 horas diarias. No 8, sino 10. A cara y te explotas a ti mismo. O tienes un patrón muy duro, ¿no? No, pues mi patrón es la Virgen. Lo que pasa es que mientras más rápido lo termine, pues también más rápido está el vestido. Claro. ¿Y en cuánto tiempo logras terminar un vestido? Dependiendo del tamaño. Hay imágenes más grandes, imágenes más pequeñas o si llevan más o menos bordado. Pero más o menos entre uno y dos meses por vestido. Uno y dos meses. Y estamos hablando generalmente de imágenes no tan grandes. Imagínense si le tocara vestir a Nuestra Señora de la Salud de Pascuaro, que es una imagen gigantesca. Más de uno y medio, creo, ¿no? Como uno y veinticinco, creo. Eso tardaría yo creo que muchísimo tiempo, muchísimo tiempo más. Acerca la imagen frente a ti para que la gente la pueda ver. Vamos a girarla un poquito. ¿Cuál sería la parte más problemática para vestir a esta imagen? La parte donde está el niño. Por como queda el ángulo muy cerrado. Entonces, esa es la parte más complicada. Una pregunta que seguramente alguna gente hace. Muchas imágenes como esta ya están vestidas. Es decir, la talla que se hizo, hizo que tuvieran un vestido muy sencillo. Pero aquí en México se ha acostumbrado y en España, sobre todo, vestir a las imágenes en forma ampona, ¿no? En forma triangular, como hemos visto la de Zapopan, etcétera. Curiosamente, en España va desapareciendo esta tradición. Por ejemplo, la Virgen de Montserrat, que tenía un vestido ampón, se lo han quitado para que se vea cómo está la talla original. La Virgen de Guadalupe, en Cáceres, también tenía un vestuario maravilloso y han dejado que se vea la talla, porque en este tiempo como que se ha regresado mucho a vámonos a los orígenes, pero eso no significa que se dejen de vestir estas imágenes. En España tienen una ventaja, que sigue todavía la fiesta de toros y muchas procesiones como las de Sevilla. ¿Y por qué digo tienen una ventaja? Porque mientras haya más clientes, la labor del que borda, del que hace vestuario para toreros, para las procesiones, continúa. Pero si en México no hay quien pida bordadores especializados para las imágenes, esto va desapareciendo. Y como dice nuestro invitado, quizás algunas monjas tienen algo de esta tradición, pero se ha ido perdiendo, ¿no? No, yo creo que ha ido resurgiendo. Al menos en Guadalajara hay muchos bordadores. ¿Pero cuándo empezó a resurgir? Pues tendrá unos 10, 15 años. Es lo que estoy diciendo. O sea que 10 años hacia atrás se había perdido y ahora quizás porque algunos dicen, bueno, ¿cómo que nada más una persona? Y han empezado a surgir más porque yo conozco a Salvador, ¿no? Que por cierto me quedó a deber no solamente una imagen, y lo digo públicamente, sino un vestido ya apagado, ¿eh? Fíjense nada más. Y por eso hay que acudir también a gente nueva, a gente que trata de dar lo mejor de sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estoy haciendo una pregunta inadecuada porque todavía ni siquiera hemos hablado del diseño, de los bordados, etcétera. Y en esta ocasión yo voy a permitir que sea la Virgen la que lo inspire a él. Yo no le voy a decir, quiero tal o cual vestido. Él conoce la historia, qué va a bordar, qué no va a bordar. Eso la Virgen se lo va a inspirar despierto, en sueños, a través del rosario, porque esa es la mejor manera en la que un artista puede crear, cuando permite que su propia inspiración se vaya realizando. Y les quiero decir algo. Aunque yo tuve la iniciativa de este vestido, los vestidos de las imágenes están hechos con puntadas del amor de cada uno de ustedes. Cada puntada que va haciendo el bordador, cada hilo, ¿por quién va siendo pagado? Por los fieles. ¿Por quién va siendo sostenido? Por la oración de los fieles. Que siempre tenemos algo que agradecer a la Virgen María en cualquiera de sus imágenes. Y esta, concretamente, Virgen del Consuelo, nos recuerda que ella nos acompaña en esos momentos que necesitamos tanto consuelo. Y ella es la principal bordadora que nos viste. Porque ella nos viste con esperanza, con ilusión, nos viste con deseo de seguir viviendo, nos viste con esperanza de la resurrección. Nosotros pensamos que la vestimos a ella, pero no. Ella incluso es representada en algunas pinturas con un manto enorme. Se llama el patrocinio, tenía que llamarse el matrocinio de la Virgen sobre las distintas comunidades. ¿Cuál es la advocación que a ti más te tiene cercano? Estás en Jalisco y es como el Chivas y el Atlas, ¿no? Que hay como dos grupitos. A ver, ¿qué pasa contigo? Sí, pues la Virgen de Zapopan es la que me queda más cerca. Y el hecho de que la traigan de visita en la ciudad todo el año, entonces también eso hace que uno la sienta aún más cercana. La Virgen de Zapopan, que por cierto, a mí me tocó también hacerle un cambio, ¿en dónde? En la Catedral de México, porque en la Catedral de México, en el retablo que está al fondo del lado derecho, se llama el retablo de la Virgen de Zapopan, ahí está, con una peana increíble. Y los socios de esta Asociación de Zapopan en México también hacen un gran esfuerzo por difundir su trabajo. ¿Algo que quisieras complementar, que no te he preguntado yo? No, respecto a los diseños, tengo un amigo que también me ayuda a diseñar, Eduardo García. Entonces, pues echa uno mano a mis amigos. ¿De qué años? ¿Cuántos años tiene Eduardo? Eduardo debe de tener 31, me parece. Joven, entonces también. ¿Tú cuántos tienes? Si no es indiscreción, 55 en abril. Ah, jovencito, jovencito, 55, que significa la experiencia. Y también el deseo, como comentas con Eduardo, de ir transmitiendo de generación en generación, como se hacían antes las cosas. Pues le pedimos a Dios que bendiga tus manos, que continúa aumentando tu talento y ya veremos más adelante este vestuario que va a tener nuestra hermosa reina. Muchas gracias por tu visita. Gracias a usted, padre. Gracias. 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 Gracias.